Por solo ganar al 22, 22, 23, 23, aquí están certificados Joyería Santo Domingo en el Centro de Medio para que usted vaya a comprar 15.000 dólares en Joyería y por llamar al 22, 22, 23, 23, se va a cenar totalmente gratis al restaurante del cesteo en Desamparados como otra persona muchas gracias amigo, siga llamando y siga ganando tan fácil de ganar, marquen 22, 22, 23, 23 todos los sábados este sábado estamos 10.30, 4 partidos, 4 del clásico usted está con nosotros en 107.1 marca.cuánto número hay que matar